Bueno, seguimos en este magazine de día lunes, 22 de febrero. Señor Sebastián González, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, prepárense que en un ratito le voy a preguntar cómo le fue con el fin de semana deportivo, su incursión dentro del campeonato de sortijas a nivel provincial. ¿Todo bien? Todo bien, por ahora todo bien. Bueno, también tengo alguna que otra cosa para preguntarle. Pero ahora quiero que me acompañe a entrevistar a un gran amigo de la 95.7 y más allá de ser un excelente profesional en la materia educativa. Señor Ariel Rotondo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Damián? Gracias por llamar. Y en algún momento fue colega nuestro, ¿no? Sí. Si no me vaya la memoria. Con mucho gusto. Bueno, ya no lo hace más a eso, ¿no? No, no. No digo que haya sido algo ya pasado, porque uno despunta el vicio también en la educación, pero sí, por lo menos profesionalmente sí. Bueno, y fuiste uno de los innovadores a nivel regional de los medios de comunicación, ¿eh? Y allá por el año 86, 87, cuando internet casi ni había, a ver, recién había aparecido en algunos casos, yo ya había puesto al aire, en línea mejor dicho, ya una página web de mi pueblo natal. Así que, bueno, imaginate todos los años que llevamos en esto. Bueno, y extraña, qué linda que es la profesión de los medios de comunicación cuando se hace bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy un apasionado de los medios de comunicación. También, la verdad que... Y respeto a toda la gente que lo hace con... Redundantemente, con respeto. Con respeto, honestidad y, bueno, especialmente los comunicadores de los pueblos que son tan importantes para mantenerlo informado y, como digo, con honestidad, con, si se quiere, con esa bondad de los medios de acercarse a la gente. ¿En su momento incursionaste por hobby en los medios de comunicación o era algo que te nacía como profesión de adentro, al igual que lo haces hoy en día con el tema educativo? No, sí. Yo, bueno, trabajé en los 80 en una radio de circuito cerrado, esas viejas radios que iban a través del cable y se les ponía el parlantito en la casa. Trabajé unos cuantos años y después, bueno, trabajé con algunos diarios de la región, de Casilda, de Firmat. Y, bueno, empezó a gustarme el tema y así lo llevé hasta hace... Sí, 10 años, menos. Menos de 10 años. Lo que pasa es que cuando uno ya incursionó de lleno a la educación, cuando ya tomé primero la dirección ahí en el Socorro y después ya aquí en Santa Teresa, bueno, uno tiene que hacer tripas corazón y ir dejando algunas cuestiones y enfocarse en otras. Así que, bueno, poquito a poquito fui abandonándolo. ¿Usted sabía, Sebastián, que Ariel Rotondo se dedicaba a los medios de comunicación? No, no, yo lo conocí como profesor de computación y ya está, hasta ahí. Qué grande. La verdad que es otra mis pasiones, sí. Ahí le toqué el punto de él. Siempre hay que hablar con los protagonistas de otra cosa que no hacía tantas pálidas y tantas cosas que te voy a preguntar ahora, Ariel, ¿no? Bueno, estamos cerca... Podemos mejorar también eso. ¿Eh? Podemos mejorar también las pálidas. Sí, sí, bueno, las pálidas estamos cerca ya de llegar al borde. Venimos nadando y remando desde el año pasado que te vengo molestando. ¿Estamos cerca de la costa o seguimos lejos? Sí, estamos... A ver, creo que tenemos una carta de navegación, pero todavía no sabemos para dónde va el viento. Que queremos, queremos llegar. Queremos abrir las escuelas, queremos de alguna manera volver a una cierta normalidad, pero, bueno, el viento no se sabe para dónde va. La verdad es que todavía queda mucho, ¿eh? Y mucho queda y poco tiempo. Y sí, porque hoy estamos ya en la última semana del mes de febrero y después de tantas promesas que se dio del lado del Ministerio de Educación de la Nación y después la presión indirectamente que se ejerció a los Ministerios de Educación de cada una de las provincias para arrancar, sí o sí, dentro de lo que es las condiciones sanitarias lo permitan, ¿no? Las clases presenciales del mes de marzo en su mayoría de las provincias. Sí, entre el 1 y el 15 de marzo, algunas, bueno, en la, ya prácticamente la semana próxima, tendrían que estar abriendo con un nuevo esquema, sí, pero, bueno, para alumnos ya del ciclo lectivo 2021. Todavía eso está, a ver, como decimos un poco en la nebulosa, mientras tanto, muchas provincias recuperaron por lo menos cierta presencialidad con los estudiantes de los últimos años de estudio. Bueno, acá también hubo cierta vuelta atrás, marcha atrás, porque la propuesta era alcanzar a muchos más chicos en esta vuelta a la presencialidad, pero, bueno, no fue lo que en realidad ocurrió. Acá en la provincia de Santa Fe, el Ministerio decidió que prácticamente esta revinculación y esta vuelta a las escuelas sea con los últimos años de estudio, tanto de primaria como de secundaria. Así que, bueno, hasta ahí se limitó en este momento. Pero también con una reacción dispar por parte de las escuelas, hay escuelas que no estaban en condiciones de recibir, hay otras escuelas que estaban realizando las obras que debían haber hecho en todo un año y, bueno, recién ahora estaban realizándolas. Así que, bueno, la reacción es muy diferente en cada uno de los distritos y en los barrios y en las escuelas de las ciudades. Bueno, es muy diferente cómo se llevó adelante esta vuelta a la escuela. Sí, acá en el Socorro te cuento que también es muy parecido a lo que vos decías recién. La situación de los establecimientos, en el caso, bueno, de la escuela primaria y la escuela secundaria, depende de distintas habilitaciones y de reacomodar un poco el edificio y por el lado del Jardín de Infantes se está trabajando con luego la colocación de un nuevo piso para todo el establecimiento. Entonces, por ahí quizás se demore un poco, pero bueno, son dos cuestiones distintas, pero es muy parecido a lo que vos narrás dentro de lo que es el ámbito de la provincia de Santa Fe, que quizás a veces uno como, yo quizás como vecino común, como padre de alumnas dentro del establecimiento, uno no entiende por qué dejan pasar tanto tiempo, como decís vos, para ponerse a ver, en este caso, las condiciones de un establecimiento teniendo tanto tiempo, ¿no? Sí, y por otro lado también está la cuestión, yo te lo vengo diciendo en muchas oportunidades, cada vez que puedo y hay un medio donde hablar, necesitamos un punto de partida para la educación, o sea, no porque sea post-pandemia, necesitamos algún punto en donde, de alguna manera, atendamos a aquellas escuelas que tienen necesidades superiores a otras, o sea, no podemos empezar a distribuir dinero y recursos a todos por igual, de alguna manera tenemos que empezar a crear un piso básico que garantice los aprendizajes y la vuelta a la escuela en este caso, pero esto es más allá de la pandemia, necesitamos tener escuelas cómodas que puedan albergar a docentes que van y vienen, por ejemplo, en el nivel secundario, que a lo mejor transitan por dos o tres escuelas por día, necesitamos una cierta comodidad, toda esta cuestión no se tiene en cuenta todas por igual, y a veces se invierten en algunas escuelas en cuestiones que no hacen falta o hacen falta, pero no son tan necesarias como lo son en otras escuelas. Entonces, esta disparidad hoy, en este escenario, de vuelta a clase después de casi un año, se nota, se nota, y obviamente nos hace ver todavía las diferencias de acceso, la diferencia de oportunidad que tienen nuestros niños y adolescentes. En el caso de ustedes, Ariel, ayúdame, la provincia de Santa Fe tiene fecha de regreso el 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo. Nosotros, bueno, acá hubo algunas idas y venidas también en cuanto a lo que significaba la vuelta a clase de los docentes. Bueno, la realidad es que el día 18 de febrero se dio la vuelta total de todos los agentes que tenían la mayor antigüedad. Así que, a partir del miércoles 17, que fue el día después del carnaval, es cuando oficialmente se debían abrir las escuelas a los estudiantes. En muchos casos no pasó, digo, porque el 18 era el día, un día después, el día que se reintegraban los docentes. Entonces, bueno, también era un poquito ilógico esto. Pero bueno, en muchas escuelas se dio ese regreso. Bueno, desde esa fecha, desde el 17 de febrero hasta el día 12 de marzo en Santa Fe, estarán los últimos años del nivel primario y los últimos años del nivel secundario para recuperar todos los aprendizajes que nos cedieron en este tiempo. Y bueno, el cambio de nivel se dará, al parecer, también lo digo, en el nivel primario, el día 15 de marzo, pero en el nivel secundario se va a dar el día 26 de marzo. O sea, los chicos van a tener todavía unos días más como para recuperar contenidos. Pero bueno, esto ya no de manera presencial, sino entregar trabajo que deuden y bueno, no sé cómo se implementará esta cuestión, pero al parecer el fin del ciclo 2020 de quinto año, en nuestro caso sería el sexto de la Provincia de Buenos Aires, se daría el día 26 de marzo. Bueno, acá Sebastián le vamos a preguntar ahora a Ariel, porque en la Provincia de Buenos Aires pasa algo muy particular. Te dicen cuándo volvés, pero no cómo volvés, de qué forma, si van a ir todos los días, cuántos minutos, cuántas horas, cuántos alumnos. En el caso de la Provincia de Santa Fe, vamos a la parte práctica, que quizás es lo que está esperando el oyente de aquel recorrido de aquella provincia. ¿Cómo sería la vuelta a clases en cuanto a la cantidad de alumnos? ¿Tienen que ir de lunes a viernes cuántas horas, las cuatro horas de corrido? ¿Cómo es el protocolo, lo que se pueda contar? Bueno, o sea, las indicaciones oficiales generales, por un lado, determinan que las clases van a ser para todos los chicos del último año de estudios, todos los días, en un módulo de 90 minutos, un recreo de 30 minutos, y otro módulo de 90 minutos. Esta es la generalidad, después cada una de las escuelas estará adaptando estas cuestiones según cómo sea el funcionamiento. Los agrupamientos no tienen que ser, en principio, mayores a 8 estudiantes, lo que significa que un curso de 20 estudiantes, 24 estudiantes, estará dividido en dos o tres turnos, por decirlo de alguna forma. Y estos turnos deberían estar atendidos no solo por los profesores del curso, sino también pueden ser de otros cursos. La dirección debe determinar qué profesores, qué docentes, maestros de primaria en este caso, estarán a cargo de los cursos, estos remanentes, digamos, a la normalidad de todo el curso completo. O sea, obviamente, si vamos a dividir un curso en tres, necesitaríamos tres personas para atender la misma cantidad de chicos. Entonces, estos docentes serían del resto del plantel de la escuela quienes estarían a cargo de ese tiempo. Sebastián, mira, y no sé, ¿querías agregar algo? ¿Qué señas? Te comento a Ariel como que se pierde, no sé. Ariel, ¿quién tendría que tener tres aulas distintas cada curso? Vendría a ser si fueran... Sí, pero el tema es que esto es ahora, o sea, en el momento en que solamente está el último año de estudio. Sí. Todavía para la normalidad, digamos, para el ciclo lectivo 2021, hay, digamos, algunos rumores de cómo podría ser, la provincia está pensando firmemente en un sistema de alternancia como tienen las escuelas rurales, las escuelas agrarias, que tienen una semana de clases y otra semana de clases en la escuela y otra semana desde su casa. Se está pensando en esto, bueno, también esto tiene mucho que ver en cuanto al universo de estudiantes que tenga cada escuela, obviamente. Si hay una escuela en donde, bueno, son 40 alumnos en todo el establecimiento, a lo mejor se hace innecesario que se produzca este sistema de alternancia. Pero en aquellas escuelas que los estudiantes son, ya exceden, por ejemplo, 20 o 30 por cada aula, bueno, esa es la propuesta. De todas maneras, no hay para nada algo oficial de esto. Nosotros en nuestra escuela estamos trabajando ya desde el primero de febrero con todos los cursos del primero o quinto año, todos los chicos que necesitan recuperar los aprendizajes, y estamos pensando, ideando un sistema de alternancia, si se quiere algo novedoso, pero bueno, también estamos esperando alguna definición de lo oficial. Hasta ahora lo que sabemos es lo que va a pasar hasta el 12 de febrero, hasta el 12 de marzo, no nos quedan muchos días para preparar el ciclo 2021, pero bueno, todavía no tenemos ninguna definición. Creo que también en este sentido ningún distrito del país tiene demasiadas definiciones de cómo va a estructurar el ciclo lectivo 2021. Bueno, últimas dos preguntas te voy a hacer relacionado, bueno, al cuerpo de docentes de Tuvo Establecimiento, estamos hablando de la escuela de Santa Teresa, provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la reacción y la opinión que tiene el cuerpo de docentes cuando se juntan con vos para hablar sobre el proyecto para este año? Si están de acuerdo, si están preparados, si se ven con las mismas ganas que el año pasado, ¿cuál es la situación con respecto al plan de vacunación de los docentes? En primer lugar, a ver, el plantel de nuestra escuela estuvo siempre dispuesto a la vuelta a clases presenciales, siempre muy predispuesto a eso, de hecho tenemos solamente un docente que por cuestiones de salud es mejor que realice su tarea desde el hogar, pero desde el día primero de febrero que decidimos volver, cada uno en sus turnos, mientras terminaban sus vacaciones anuales, su licencia por vacación anual, se fueron reintegrando y trabajando con los chicos. En este momento, a partir del día 18 de febrero, que todo el plantel retomó, nos estamos reuniendo después del momento de clase con los chicos, una hora diaria para planificar el ciclo de 2021, así que la predisposición es absoluta, realmente hay una predisposición absoluta de volver a clases presenciales y de defender este modelo de presencialidad, más allá de la estructura que tenga, de la modalidad que se adopte en esto. No hay, a ver, hay cierta predisposición a que la vacuna llegue por lo menos, si no es antes de comenzar el ciclo delictivo, que falta tan poco, por lo menos se dé en los principios para tener cierta seguridad después en la etapa presencial. Pero tampoco puedo leer yo, y en las charlas que tuvimos hasta ahora, que son a diario, tampoco uno entiende que la condición de vacunarse sea una condición indispensable para el retorno. Parece que no existe ese espíritu, por lo menos en el plantel que yo dirijo. También esto varía mucho en aquellos docentes que tienen varias escuelas, que a lo mejor tienen que viajar a una localidad u otra, hay cierta inquietud en qué va a pasar si alguno de ellos o alguno de los estudiantes de una escuela tiene algún síntoma, se contagia, tiene un caso confirmado, qué es lo que pasa con la otra escuela donde asiste. Bueno, hay algunas dudas que todavía no están del todo resueltas, pero más allá de eso, la intención, digo, más allá de vacunarse o no, es volver a la escuela y mantener, obviamente, todos los protocolos de cuidado, distanciamiento, el uso permanente de los barbijos, la higienización permanente. Nosotros también hemos incorporado ozonizadores en todas las aulas para estar un poquito más seguros. Así que, bueno, intentamos darle la mayor seguridad a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y, por supuesto, a las familias para que la vuelta sea una realidad. ¿Querés preguntar algo más, Sebastián? ¿No? No, entiendo. No, no, no voy a opinar más. No, es suficiente. Ya no entiendo mucho. Me empiezan a enredar y quedamos ahí. Se pierde, se pierde, porque está haciendo sus primeras armas aquí en la radio, Ariel. Está bien. Y por ahí, con tanta información, a veces no quiere emitir opinión, porque a veces es como yo. Le cuesta entender ciertas cosas que se pueden haber resuelto antes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no podemos estar, bueno, pasa igual que siempre, no podemos estar, por un lado, batallando entre lo que dicen los medios, obviamente, alimentados por las versiones oficiales, y ahora también, digamos, estamos tras la espada de la pared, entre lo que dicen los gobiernos, los gremios, por un lado, y ahora los padres que se han organizado de tal manera, que ya es una fuerza casi nacional, un lugar más en donde los docentes tenemos que estar viendo cada vez que realizamos alguna acción. Entonces, esto para el equipo de docentes, para el equipo de gestión, obviamente se convierte casi en una lectura muy, muy difícil. Se dificulta mucho la tarea de docentes, por eso digo, también en este momento tenemos que darle seguridad, previsión a los docentes, esta tranquilidad que les permita volver, poder organizar, no solamente la clase, sino organizar su vida, que son personas, los docentes también tienen familia, tienen un montón de obligaciones, y obviamente no podemos dejar de lado eso, esto no se circunscribe solamente en volver a la escuela. Esto es una decisión que se tiene que tomar con una mirada mucho más global, contemplativa, y también con una mirada resiliente, o sea, tenemos que ver cómo mejorar a partir de esto, porque si no, solamente vamos a estar, ya lo hablamos también varias veces, pero vamos a estar solucionando problemas de pandemia y no problemas de educación. Ariel, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar, y bueno, de acá a 15 días te vamos a comunicar nuevamente con vos para ver si está un poco más claro el panorama, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene previsto para el 15 de marzo. Exacto, esperemos que la próxima entrevista sea dentro del aula. Sí, y que estemos ya en la orilla tomando sol, después de venir nadando tanto tiempo, ¿no? Ojalá, ojalá que sepamos para dónde va el viento. Bueno, un abrazo grande, gracias. Un abrazo para vos, la audiencia y todo el socorro. Gracias. Ariel Rotondo, clarísimo Sebastián, es un gusto grande siempre hablar con Ariel y escucharlo, por toda la experiencia y por la tranquilidad que transmite, ¿no? Sí, se está todo enredado todavía, pero bueno, vamos cada vez más cerca. Sí, sí, no sabe para dónde va a soplar el viento sobre el final, porque quizás sopla en contra y te volvés otra vez al medio del mar. Sí, si habríamos arrancado más temprano. Bueno, pero es verdad lo que dijo sobre el final, los docentes tienen una vida también. Sí, exactamente. ¿Eh? Yo también opino, igual que él, sí, hay que ponerse en el lugar del docente. Pero bueno, están un poquito más organizados que nosotros por el lado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Le gusta ser precavido, tener precaución, tomar los recaudos necesarios. Escuchaste vos que están trabajando en la parte de higiene, la parte sanitaria, se reúnen una vez por semana todos los docentes, lo mismo que hacen acá los docentes a través de la virtualidad. Sí. Y con muchas ganas de volver a la forma presencial. Sí, sí, exactamente. Las ganas de todo. ¿Eh? ¿Cómo? Las ganas de todo que vuelva al... Sí, que se vuelvan a ver las caras, por lo menos. Exactamente, que vuelvan las clases. Después, como todavía no arrancaron la parte práctica, no le podemos preguntar lo que él en algún momento declaró, es que qué sucede con los docentes que dan clases en distintos lugares, fuera del establecimiento único, en este caso, que tienen tres o cuatro escuelas, tres o cuatro localidades, por el tema de los protocolos, los casos sospechosos, los síntomas, las burbujas que se van a armar, el caso si algún chico presenta algún síntoma, qué hacer, ¿entendés? Son cuestiones que no son detalles menores. Pero bueno, eso será cuestión de ir observándolo y ir comentándolo una vez que comience la rueda a girar, ¿no? Sí, sí.